Radio Planeta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El power. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fabio Tronic es quien está tocando en ese momento. Ustedes pueden ver nuestra transmisión en directo en Radio Planeta Cali. También está mi compi aquí en cabina, el señor Alejo Paya. DJ, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bienvenido al Power. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo anda usted, hermano? ¿Todo bien? Bien, hermano, parchado, relajadito, bien bacano. Viernes es un fin de semana muy especial, muy especial porque es una fecha, yo diría que los últimos fines de semana de verano donde la gente ya por completo despide sus vacaciones. Es este, el de hecho, por ejemplo, en el lado Calima son las fiestas del verano, en el Calima de Arién, porque es una fecha en la que hubo quincena hace dos días. Así que está muy viva la quincena y mucha gente optará por irse al campo, a la montaña, a la playa. Y los que no lo hagan de esa manera se quedarán aquí en la ciudad disfrutando de buena música, en parche con sus amigos, a través de la radio escuchándonos hoy y mañana. Y hablando de mañana, en H2O, una gran fiesta. Recuerden, los sábados de Electrónica en Cali son en H2O, Moisés. Sí, señor, y vamos a tener a Fabiatronic, quien está tocando en ese momento, se estará presentando mañana en H2O. No se lo pierdan, opening, 10 de la noche, vamos a tener más DJs del Line Up que van a estar mañana en H2O. Recuerden que queda diagonal a Paraíso Romano, una cuadra o cuadra y media antes, ahí queda en la vida antigua Jumbo. Como les contábamos, a los que apenas llegan a la señal hace ocho días, para contextualizarles un poco, ya todos los viernes, es decir, un viernes como hoy, ustedes verán el programa en vivo a través de Facebook, en vivo, y los DJs que sean invitados aquí en la cabina de Radio Planeta los viernes, serán quienes vayan al día siguiente sábado a tocar y a formar parte de la programación de H2O. Así por eso que Fabiatronic, quienes ustedes ahora mismo lo ven por Facebook, mañana lo podrán ver en el club en vivo en H2O. Es Moisés Alejo Falla, deseándoles a todos las buenas noches y bienvenidos a este viernes, Moisés. Sí señor, el sábado 15 de septiembre, no se pierdan de Cube Guys, van a estar con ustedes, una excelente fiesta, la fiesta de fiestas. Sigue nuestra transmisión, ya lo saben, en redes sociales, Facebook, Radio Planeta Cali, ahí estamos. En Instagram también, de Radio Planeta, nos van a poder encontrar haciendo la transmisión en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 Nace el invaculado De su diente cristalito Con su poder divino Ligo al hombre del pecado Nace el invaculado De su diente cristalito Con su poder divino Ligo al hombre del pecado Nace el invaculado Nace el invaculado Nace el invaculado Nace el invaculado De su diente cristalito Con su poder divino Ligo al hombre del pecado Nace el invaculado 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 Nacen y vacunado 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 ¡Suscríbete! 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 Baby, what you take from me Baby, you keep on bringing me down Baby, what you take from me 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 El cielo. ¿Quién está en redes sociales? Falla en este momento. Saludamos a Johan Rojas, Cristian Camilo Heraso, Andrés Rejifo, Leite, Joana Lucio, Libardo Muñoz, Edwin Javier López y todos los que comienzan a dejar sus comentarios. Recuerden, estamos en Facebook, es Radio Planeta Cali, así nos encuentran y verán la transmisión. En vivo podrán apreciar, porque apenas estamos comenzando, Moses, este viaje en el que usted es bienvenido a bordo. Apenas arrancamos hasta las 11 de la noche con la programación y los DJs invitados que usted acaba de mencionar. Sí, señor, y si quieres motocicletas, con Auteco vas a poder tener la tuya, motocicletas Auteco, que está aquí en el Power Mix de Radio Planeta. Con descuentos de 400 mil pesos en la Pulsar 200 NS, en la Pulsar 160, encuentra sus puntos de venta en la Carrera Primera, Avenida Sexta, Barrio Guayaquil, en Palmira, la 31 y también Zona Centro. Le dice Fabio Tronic. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.